Hola mis amores, buenas tardes. Quiero decirles que muchas gracias por su tiempo, su cariño y su amor y su afecto. Quiero también enviarles un saludo cordial, un abrazo a toda mi gente hermosa y también a todos mis nuevos suscriptores que me apoyan. Gracias, le voy a pedir que también usted pueda compartir estos videos con otras personas, con sus familiares. Yo le voy a pedir que también por Facebook tengo también otro canal que se llama Cocinando Criollo con tu amiga Chanel. Y abajo hay un link donde usted presionas el link, va directamente a mi canal tu amiga Chanel. Y ahí usted puede también suscribirse, darle una manito para arriba, pueden tocar la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones y también todos mis videos. Y le voy a pedir con todo mi cariño, mi afecto que por favor me apoyen en todas estas cosas que yo estoy haciendo para toda mi gente linda, mis hermanos, mi gente hermosa. En esta noche voy a estar haciendo una ensalada de papa. Ya yo puse a hacer mi ensalada de papa. Ya se está sancochando. Le puse cinco papas picadas, no muy grandes ni muy pequeñas. Y le eché siete huevos pequeños. Los doy con un poquito, como tres cucharas de sal. Ahí los tengo para que se vayan sancochando. Mientras que yo voy preparando ya mi chuleta. Voy a estar añadiendo a mi ensalada de papa leche de crema. Una pizca de morrones. Una cebolla pequeña picada en trozos pequeños. Voy a estar utilizando también la bayonesa. Y el pimiento colorado en polvo que le da color y le da también sabor a mi ensalada de papa hecho a mi estilo boricua. Ahora, mis amores, voy a estar de regreso para que ustedes puedan verme como yo voy a estar preparando mis chuletas. Y luego lo voy a estar sufriendo con manteca de puerco. Así que ten en sintonía, mis amores, que regreso para atrás. Bueno, mis amores, miren, aquí yo añadí a mi chuleta. Si pueden ver, yo le añadí a su gusto. Como usted quiere echarle, le eché orégano. Le eché las tres sazones. Le eché pimiento. Y le eché adobo. Ahora le voy a estar añadiendo Estos dos sobrecitos De 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 Voy a estar de regreso, mis amores. Ahora voy a estar utilizando Dos sobrecitos Con Cilantro, achote y orégano. Así que le voy a estar añadiendo también Estas cositas a mi chuleta Para que cojan gusto Para que cojan gusto Y cojan color Recuerde que yo le eché a mi chuleta Media taza de vinagre Le eché Tres sazones Orégano A su gusto Pimiento A su gusto Y adobo A su gusto Ahora le estoy añadiendo Estos sobrecitos Para que coja color Y gusto Y gusto Mi chuleta También lo voy a estar Sufriendo Mis amores Con aceite De puerco Manteca de puerco Ahora lo voy a estar Moviendo bien Para que coja color Todas las chuletas Añadiendo Añadiendo el otro Ustedes le pueden añadir Todo a su gusto Lo que es adobo La sal Orégano El pimiento El vinagre Puedo usar también limón A mi me gusta Usar limón Pero no No tengo Se me acabó A mi chuleta A mi pollo Yo uso todas esas cosas Es bueno Dejar Marinando Con un poquito De limón Y sal Y dejarlo Ahí un rato Para que coja gusto La carne Antes de Sofreírla Bueno Ya están Hechas Mis chuletas Ya están Ya están Ready Para sofreírla Luego voy a estar Sofriendo Mis chuletas Ya La sartén Está caliente Voy a estar De regreso Ya mi sartén Está caliente Simplemente Lo que tengo Que estar añadiendo Es la manteca Manteca De cerdo Le voy a estar Añadiendo Dos cucharas Ahora tengo Que dejarla Que se desvuelva Con el caliente Voy a estar De regreso Mis amores Bueno mis amores Si tu me ves Con esta mascarilla Es porque tengo Asma Y estoy tosiendo Y no me gusta Toser Encima de mi comida Bueno mis amores Allá Está El aceite De cerdo Voy a estar Ahora Añadiendo Mi chuleta A sofreír Las chiletas Mías Son tan finitas Que se cocinan Rápido Le da un sabor Tan rico La manteca De cerdo Guau Huele muy rico Me encanta El olor Estre donde los Estre Se cocinan En el sabor Y que se cocinan El aceite De cerdo No se cocinan Y Que se cocinan Añadiendo En el sabor Que se cocinan La manteca de cerdo le da un sabor muy rico a la comida y por ese que yo lo compro, esto mayormente lo venden en las tiendas mexicanas, ellos lo usan mucho para hacer sus carnitas, para hacer sus tacos. Y se puede utilizar con todas las carnes que usted quiera, porque verdaderamente huele rico, le da un gran sabor a las chuletas y a todas las carnes que usted le haga. Así que todavía se están sufriendo mis chuletas, mis amores. Bueno, mis amores, ya mis chuletas ya están fritas, me quedan estas dos. Recuerde que mis chuletas son bien finitas, que se cocinan bien rápido. Realmente que la manteca de cerdo le da un gusto muy rico a la carne y también huele muy rico. Pruebenlo para que vean que rico es, hacer una chuleta, pollo. Le va a encantar el olor, le va a encantar el sabor también de la manteca de cerdo. Pero ya mis chuletas están. Si pueden ver, ya mis chuletas ya están fritas, la estoy esperando a que se sancochen mis papas y mis huevos para hacer mi ensalada de papas. Y echarle todos los ingredientes que yo tengo ahí para echárselos. Así que mis amores, ten en sintonía que estaré de regreso. Bueno mis amores, ahora aquí yo tengo mi ensalada de papas ya escurrida. Y ahora le voy a estar añadiendo los ingredientes a mi ensalada de papas. Voy a estar añadiendo una cebolla picada, una cebolla linda picada pequeño. Ecaparra un picado también. Voy a estar echándole un poquito de leche de crema. No mucho, sino un poco. Una cebolla, media tazita de leche de crema. Y le voy a estar añadiendo también. Los huevos. Déjenme decirles que ustedes me ven con mascarilla Porque es que yo sufro de asma Y yo soy aléica a los perfumes, el polvo Y hacen ya como, va por un año que esta gente donde yo estoy viviendo No están limpiando los joles, eso está lleno de polvo Y yo tuve que ponerme a limpiar mi frente Porque a mi no me gusta ver mi frente asquerosa Y hacen varios meses ya con un año que no limpian los joles Y yo siempre los limpiaba cada tres meses Y eso me está afectando con mi asma Yo le doy gracias a Dios, yo tengo mis vacunas También me chequearon los otros días No hace un par de días me chequearon del COVID Y salí negativa gracias a Dios Pero cuando uno esta cocinando Uno tiene que taparse su boquita Voy a estar añadiendo un poquito de paprika En polvo para que le de un poco De color a mi papa A su gusto Le puede echar a su gusto Y ahora le voy a estar echando La bayonesa A mi ensalada Ahora voy a estar meñando Todos los ingredientes Voy a estar echando un poco de sal No llamo mucha Bueno, ya está mi salada de papa, ya está hecha. Así que mis amores, mira que lindo quedó mi ensalada de papa, ahora yo voy a estar sirviendo y estaré de regreso mis amores, quédense ahí. Le voy a estar sirviendo a mi esposo. Y ese sí que come mucho. Esto Manuel. Yo me voy a estar sirviendo también para compartir con ustedes. Ok. Bueno mis amores, voy a estar probando esta ensalada de papa. Y las chiletas fritas con manteca de cerdo. A ver como me quedó. Riquísimo. Riquísimo. Es mi gente linda. Wow. Vamos a ver como me quedó mi chuletita. Quedaron a la perfección. Todo quedó rico. Así que muchas gracias por su tiempo mi gente linda. La hermosa. Bienvenido a todos mis nuevos suscriptores. Que Dios me los bendiga en esta tarde. Y le voy a pedir con todo mi corazón y con todo mi amor a todos mis seguidores que por favor se suscriban. Den una manito arriba. Comenten. Y toquen la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones de todos los videos que voy subiendo. Y por favor le voy a pedir que también invite a su familia, a sus seres queridos y a todas sus amistades para que puedan ser parte de mi familia ser benética. Y ser una gran familia mi cocina y ser una gran familia mi cocina y tu cocina con tu amiga Chanel. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Y hasta pronto si el señor lo permite. Y espero que les haya gustado este video. Bye bye mis amores.